Gracias, Señor, por todo lo que me das. Sé que no lo merezco, pero lo recibo, con agradecimiento y con la seguridad de que es lo que necesito para ser feliz. Ayúdame a sacar lo mejor de este día que pasó, a reflexionar en torno a las enseñanzas que me dejaron mis acciones de hoy. Soy consciente de que hay muchas cosas que mejorar, y que lo puedo hacer si te siento cerca de mí. Quiero sentir que solo a tu lado puedo ser feliz. Hoy te alabo y te bendigo, porque antes de ir a buscar soluciones desesperadas, tengo la tranquilidad en el corazón para poner todo en tus manos. Gracias por estar siempre a mi lado, y por derramar sobre mí las más grandes bendiciones. Gracias por lo grande que has estado conmigo, y por mostrarme que todo es posible para el que tiene fe. Quiero confiar siempre en ti. Quiero recordar que en medio de mis luchas me has sacado de las aguas del mal. Que nada de lo que estoy viviendo tuviera sentido si no es por ti. Confío plenamente en que estarás llenándome de tu alegría para seguir adelante. Protégeme a mí y a todos los que amo. Somos tuyos, y confiamos en tu poder. Te amo, Señor. Por eso descanso tranquilo. Gracias por la seguridad que me das, por la bendición de contar contigo en cada paso que doy. Señor, te alabo y te bendigo, porque al levantarme siento que estás a mi lado y me llenas de tu amor. Gracias, porque una vez más te manifiestas con poder en mi vida. Te abro mi corazón con la certeza de que en este momento estás sanando todas las heridas de mi ser. Estás quitando todos los obstáculos que no me permiten fluir en mis propias batallas. Pero sobre todo, me estás animando para que me levante y salga con la mejor actitud a conquistar los sueños que tengo para este día. bendición. Gracias por tu amor y por tu compañía. Lo mejor que me puede pasar es saber que estás a mi lado bendiciéndome. Libérame de tantos pesos que he llevado sobre mis espaldas. No dejes que nada ni nadie me robe tu paz. Que nada me robe este momento de bendición. Tengo sed de tu paz. Tengo sed de estar calmado y de aceptar la vida como es, con sus bondades y con sus problemas. Por eso deseo tu paz, para que nada me robe la tranquilidad. Gracias por estar aquí y seguir amándome, a pesar de mis errores y de mis faltas de obediencia. Confío en tu misericordia y te doy gracias por todas las bendiciones de este día. bendice a los que amo y hoy esperan lo mejor de mí. Te amo y confío en que me estás protegiendo y me estás cuidando y en que me ayudas a ser feliz. Amén. Crece la luz bajo tu hermosa mano, Padre Celeste, y suben los hombres matutinos al encuentro de Cristo Primogénito. Él hizo amanecer ante tus ojos y enalteció la aurora, cuando aún no estaba el hombre sobre el mundo, para poder cantarle. Él es el principio y fin del universo, y el tiempo en su caída se acoge al que es la fuerza de las cosas y en él rejuvenece. Él es quien nos reanima y fortalece, y hace posible el himno, que ante las maravillas de tus manos cantamos jubilosos. He aquí la nueva luz que asciende y busca su cuerpo misterioso. He aquí, en la claridad de la mañana, el signo de tu rostro. Envía, Padre eterno sobre el mundo, el soplo de tu Hijo. Potencia de tu diestra y primogénito, de todos los que mueren. Amén. Grande es el Señor, y muy digno de alabanza, en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. El monte Sion, vértice del cielo, ciudad del gran rey. Entre sus palacios, Dios descuella como un alcázar. Mirad, los reyes se aliaron para atacarlo juntos, pero al verla, quedaron aterrados y huyeron despavoridos. Allí los agarró un temblor y dolores como de partos, como un viento del desierto que destroza las naves del Tarsis. Lo que habíamos oído, lo hemos visto, en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, que Dios la ha fundado para siempre. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Como tu renombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia. El monte Sion se alegra, las ciudades de Judá se gozan con tus sentencias. Dad la vuelta en torno a Sion, contando sus torreones. Fijaos en los baluartes, observad sus palacios, para poder decirles a la próxima generación, este es el Señor nuestro Dios. Él nos guiará por siempre y jamás. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza contra tus enemigos, para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.